Yo le plaba por el día de hoy andamos aquí en Estados Unidos Estoy en una tienda que en esta tienda venden puras cosas para fiestas pues Si quieres hacer tu fiesta Vienes a esta tienda pues, haces tu fiesta Invitas a toda la gente que quieras Y aquí compras Aquí compras lo que tú quieras pues O sea, como tú quieras hacer tu fiesta Puedes venir aquí y comprar tus Pues lo que quieras para tu fiesta pues Esta tienda se llama Party no sé qué chingados Esta perra Esta paseita de verga porque Pues puedes comprar cosas para hacer Para hacer tu fiesta Bautizos De todo Baby shower Y bueno aquí venimos caminando por Por este mol Está chilo el mol este Pero está muy oscuro la verga parece que Pues no sé qué parece pero está muy oscuro Le hace falta Le hace falta una lamparona pues Está muy oscuro este mol Pero está chilo pues Bueno no está tan chilo porque Porque no hay nada la verga Ay el cadenón ese Las cadenas esas parecen De Lil Pum Bueno como les decía Este mol está perro pero Casi no hay cosas pues Hay cura pendejada No hay No hay así como que digas Mucha variedad Está Está tranquilón pues Yo ya había venido a este mol Hace Hace mucho tiempo pero Pero Nunca lo he recorrido todo Pues aquí andamos recorriéndolo todo Como pueden ver Está grande pues Pero Pero bueno Vamos a buscar que hay Vamos a ver que hay Dulces Antes yo venía aquí porque Había más tiendas Pero no sé qué pedo Miren todas cerradas Quebraron las tiendas pues Mi moño Este cerraron muchas tiendas Porque Pues no sé por qué Pero cerraron Y Y bueno Se me queda viendo la gente Porque ando grabando Como siempre pues En todas partes Hay en Mogales también Y en todas partes Pues ya recorrí casi todo el mall Aquí vengo por la salida Y no los tacos Este La neta está bien solo Este mall Antes este mall Era el Era el pasadito de ver Aquí en Tuxón Me encuentro Me encuentro en Tuxón Y este mall Era el pasadito de ver A la verga Está eso de que está recién trapeado Y vengo caminando por aquí A ver si no me regaña Pues mejor me regreso Antes de que me regañen Porque está Está recién trapeado pues Y se enoja la gente Aquí viene enojona la gente Por cualquier cosa te Se enojan pues Verga Está grande el mall Pero está todo cerrado ¿De qué le sirve estar tan grande Si no No está abierto a nada Pero aquí andamos Recorriendo El jueguillo El jueguito Mira pa' allá Y está cerrado aquí Otra tienda cerrada Una tienda de libros Creo Bueno Aquí andamos Dándole Andamos paseando Una Una barber shop Este Me senté aquí un rato Porque ya me cansé Pues está Está grande el mall Esto pues Y me cansé pues Y me vine a sentar aquí Y aquí atrás de mí Está una barber shop Aquí un corte de pelo Te sale como en Treinta dólares Y allá en México En cien pesitos pues Más barra pues Por eso mucha gente Por eso mucha gente Del otro lado viene Y se lo Va y se lo corta A México pues Está más barra Y pues Bueno hasta eso Que aquí te hacen Unos cortes bien chingones ¿No? Pero Pero pues está más caro Y allá pues te tranquila No pero pues Por cien pesos Te crece el pelo Y volada No hay pelo Pero sí Aquí Aquí en Aquí en el otro lado Aquí en Estados Unidos Pues Un cortecito de pelo Te sale como en Quince dólares Quince veinte dólares Pues depende Una Tienda de dulces Pero no Andamos a dieta Andamos a dieta Porque ahora en Ahora en diciembre Pura comedera Pura comedera Ahora en diciembre Pues sí Por eso andamos a dieta En seguridad Lo bueno que no me veo Que andaba caminando Ahí por el piso Recién lavado Pues porque Porque pues Me hubiera regañado El vato Aquí no hay Ni de esas sillas Para masaje Y allá sí pues Cinco pesos Vale allá La silla La masajeada El famosísimo Ross El famosísimo Ross Está chilo El Ross Pero Bueno Como les decía La ropa El Ross Está chila Pues Pero Bueno Te compras Una camisa No Te la mides Acá Todo el pedo Y Y dices Esta camisa Fue paseíte De verga Esta camisa Allá 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 Nogales Va a andar Rifando con esta camisa Dice Dice uno ¿No? Y ya pues Llegas allá Nogales Acá Te invitan a una fiesta Y te pone la camisa Pues Según verte tú Acá Bien 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 chingón Pues Según tú Te pusiste la camisa Acá Bien chingón Y llegas a la fiesta No Que culo Que culo Y fum Encuentras como a diez cabrones Con la misma camisa Y tú Chingada madre Y es el pedo Pues Porque Como es ropa Muy Como es ropa Muy Pues Que se repita ¿No? Que o sea Venden un chingo de ropa Y pues Como esta vara Este Pues la La gente La gente viene Pues Y dice Y piensa lo mismo Que uno Pues No pues Esta camisa Esta perrona Allá Allá En el pueblo Voy a andar rifando Con la camisona Pues Y La sorpresa Es de que La sorpresa Es de que Varia Varia gente Trae la misma camisa Pues Y es el pedo A mí me ha tocado Que compro ropa Ahí Y Digo A la vez Esta camisa Está bien chingona Esta camisa Esta camisa Con esta camisa Voy a Voy a ser El El anfitrión De la fiesta Bien chingona Está la camisa Y ya te la pones Sales de fiesta O vas a algún lugar Y no Cuatro cabrones Más Cuatro gente más Con la misma camisa Y se saca de onda Uno Pues dice que Pues Según yo Esta camisa Nomás la iba a tener yo Pues y que iba a estar Bien chingona Pero no Mucha gente la tiene Aquí andamos en Tuxon Nacido en Tuxon Pero en Novales Yo me crie Aquí andamos en Tuxon En el Tuxon Mall Dando la vuelta Vamos a ver los perritos Aquí donde se pelean Pues Veniendo perros Como en la palera de gallos Pero veniendo perros Aquí Entramos a una A una tienda Que vende mascotas Pues No se me vaya a caer el teléfono Porque No me duele verga Ando dando la vuelta A ver a quien me encuentro A ver a quien A quien me encuentro Me gusta entrar a esta tienda Porque Porque venden pura pendejada Pues Vamos a ver Venden Cosas para Despedir de solteros Y así Pues La mitad Me empieza a cerrar Miren esta Miren esta Casi no me gusta venir aquí a Tucson porque salgo enamorado pues Salgo enamorado de aquí a Tucson y pues no tiene caso Luego aquí estoy en el Tucson Mall y mucha gente viene pues algo más enamorado Así es Me subo que se ve curadillo Bueno decidí venir aquí porque me andan sobrando unos dolaritos pues Chequense Vengo con cinco dolares para lo que sea un iPhone 11 Unos tenis ahí a ver para que me alcanza pues Con cinco dolares para ver que me alcanza Pero está chilo aquí miren Pa perra Se ven bien chingonas estas luces Se ven Se ven pasaditas de verga pues Se ven bien chingonas las lucecitas esas Se ven Se ven Se ven curaditas ¿no? Vamos a ver Que rollo Pues ya me enfadé porque no encontré nada de cinco dolares A la verga Ni un chicle Ni un nada Hay un carro aquí No sé Dije voy a gastarme cinco dolaritos Aquí en el Tucson Mall Y no Ni para un raspado nada Pero bueno Voy a tener que ir a regresar Voy a ir a un tianguis O a ver que Que En donde Porque pues no me alcanzo para nada de aquí Y así estuvo la aventura del día de hoy Espero les haya gustado Ya se hizo de noche Este Gracias por haber visto este video Denle like Y vamos a seguir dándole con todo Así no más Así no más Ey Suscríbase aquí abajo Compartan a la verga Dale like Suscríbete La campanita y la verga Y no más Yo soy de Buenos Aires Salud Si no compartes a la verga Va a ser para el mundo Salud verga Salud a la verga Fondo a la verga Esta madre está trozada No la verga Pues ayúdame Búscala Y un saludo para el Sandy Alias el Samu El pelón del microfón You know Vamos a hablar el verga Así en las marcas